Manuel, pasa adelante, por favor. Sí, chef. Pablo se sentía muy nervioso o algo así. Creo que Pablo se va. Hola, Manuel. Hola, chef. Muchas gracias. Gracias, chef. ¿Qué tal, mamá? Chef Benito, bien. ¿Cómo te sentiste? Me sentí como la olla de presión. ¿Ah, sí? Presionado, sí. Y te da dolor como una bola por dentro, yo creo. Mira, no puede entrar acá. Gracias. Gracias a usted, chef. Hola, Manuel. Chef, ¿cómo estás? ¿Cuánto le hizo a Toizo en su vida? Este es el primero que he hecho. Ya veremos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Queridos jueces, queda en sus manos la decisión de quién tendrá que abandonar la competencia. Pasen a deliberar. Entre los cuatro quedamos en el reto de iluminación. Si quisiera que alguien se vaya, a veces me preferiría que sea Manuel. Es una de las competencias más complicadas, pienso yo, para los jueces. Todos hicimos lo mismo, pero yo no me quiero ir a la casa, tengo mucho por aprender. Todos los compañeros también hablan de Pablo. Dicen que no cocina con amor. Parece que yo vivo en la línea de fuego, o en las trencheras, como dicen, pero aquí sigo. No me quiero ir a mi casa, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir esforzándome, quiero llegar a ser Masterchef latino, el primera edición. Bueno, jueces tienen la palabra. Bueno, primero que nada, los cuatro deben de sentirse muy orgullosos de haber llegado hasta esta etapa de la competencia. Miles de personas hubieran querido llegar hasta donde están aquí ahora. Quien sea que se vaya, por favor, siga cocinando, se puede con la frente en alto. Y los que se queden a ponerse las pilas, ¿eh? Sí, Chef. Ahora hay siete personas ahí arriba, cuatro de ustedes. Entonces, eso claro quiere decir que solo quedan tres lugares. En el conjunto general, había una línea bastante pareja y pequeños detalles han hecho la diferencia. A los puntos hemos decidido quién tiene que, esta noche, dejar la cocina de Masterchef latino para siempre. Estoy muy nervioso, pero di lo mejor de mí porque es la última vez que voy a cocinar si me voy. Hay dos que se destacan entre los cuatro y son los que van a seguir en competencia. Y los dos que se destacan, pueden subir al balcón, son Manuel y Ángel. Se puede quitar el delantal, subir al balcón. Gracias, Chef. Gracias, Chef. Yo juraba que se iba a mandar. En este momento, cuando tomo la mano de Pablo, me podía ir o se podía ir él, pero los dos dimos lo mejor que pudimos. No creo que sea mi momento de retirarme todavía de la competición. Quiero mostrar un poco más, quiero seguir evolucionando, quiero seguir aprendiendo. Entre ustedes dos está la confrontación más minuta. Pequeños errores han hecho la diferencia. En un plato hubo problemas de técnica y de sabor. ¿Quién debe abandonar la cocina de Masterchef latino? Lupita es como una hermana para mí, la quiero muchísimo. Yo sé que ella da para más, no quiero que se vaya. ¿Quién debe abandonar? Es... En este momento, me podía ir o se podía ir él, pero los dos dimos lo mejor que pudimos. Entre ustedes dos está la confrontación más minuta. Pequeños errores han hecho la diferencia. En un plato hubo problemas de técnica y de sabor. ¿Quién debe abandonar la cocina de Masterchef latino? Lupita es como una hermana para mí, la quiero muchísimo. Yo sé que ella da para más, no quiero que se vaya. ¿Quién debe abandonar? Es... Pablo. Lupita, por favor, quítese su delantal, le puedes subir al balcón. Esta noche se salva. Estoy escuchando a mis compañeros llorar y eso me quebra a mí. Lo que más me entristece en este momento es que no estoy orgulloso del trabajo que hice hoy. Sin duda, Pablo te estará preguntando dónde he fallado. Un poco, chef. Yo te puedo ayudar. En cuanto a la técnica, el punto del arroz no estaba bien. El almidón no se desprendió desde los granos de arroz. No se creó esa crema que es típica del risotto. Y además le faltó sabor a champán. Estos elementos han hecho que tu risotto no estaba donde tenía que estar. Gracias, chef. Pablo, donde creo que nos faltó un poco de ti fue la parte coreana. La verdad es que ahí tienes un talento muy grande y hay mucho sabor por ahí. Creo que podrías haber explotado mucho más. Pero sigue cocinando, lo hiciste muy bien. Un gusto. Gracias, chef. Nunca dejes de cocinar. Gracias, chef. Por favor, deja tu delantal sobre tu estación. Muchísimas gracias. Gracias. Me llevo amigo, más que todo. Todos vinimos acá con un sueño de triunfar, llegar a la final y ganar. Son muchas emociones, mucha presión. Pero sí, me hubiese gustado llegar un poquito más lejos. MasterChef es un poco como la vida. Viene el examen primero, después la crítica. Y al final viene la lección. Y ahora me toca salir a aprenderlo y aprenderlo bien. La próxima semana, los participantes salen de las cocinas por primera vez. Un reto de comida saludable será más difícil de lo que ellos jamás imaginaron. Tengo 45 minutos nada más, no sé si el tiempo me va a alcanzar. Organízate un poco más. Recuerda respirar. 15 segundos. Cuidado, Andrés, juego. No sé cómo se usa eso. Venga. Bienvenido, chef James. Encantado de estar aquí con ustedes. Y el chef James trae un reto de eliminación que pondrá a temblar hasta el competidor más fuerte. No te sientas demasiado confiada. En cualquier momento te puedes llevar a una sorpresa. De ti definitivamente esperaba mucho más que solo unos pimientos. Productivamente viene cayendo en picada. Esa va a ser la razón por la que estás fuera de esta cocina. No te pierdas ni un segundo lo que sucederá aquí, en la cocina de MasterChef Latino, la próxima semana, solo por Telemundo. La competencia apenas comienza. Ahora, bajo la presión del reloj. Tres. Es verdad que no tengo que ir al dentista. Dos. Definitivamente tiene fuego. Uno. MasterChef Latino.